Bueno, los empieces siempre son complicados y para nosotros en este año más, ¿no? Pero, bueno, empezamos en casa, que para el público esté bien. Luego tenemos dos salidas seguidas. Bueno, inicio de calendario un poco comprometido, con dos fuera y luego Valladolid en casa, ¿no? Pero, bueno, es un partido de rivalidad del Granada, que nos apetece jugar y creo que va a ser muy interesante y muy atractivo para la gente, ¿no? Bueno, el Granada como club y como nombre de entidad sí acaba de ascender. Los futbolistas que lo componen, no. Tiene jugadores que muchos de ellos han estado en primera división y se está reforzando bien. Pero, bueno, ya te digo, es que es igual. Tenemos que jugar todos contra todos y eso no nos importa mucho, ¿no? ¿Y el final de liga qué te parece? Bueno, el final de liga ojalá sea muy interesante para nosotros. Creo que tenemos Huesca en casa, vamos al Corcón y final de fiesta con el Villarreal. Bueno, pues ojalá esos partidos para nosotros fueran importantes y luego de alegría, ¿no? ¿Hay algún tramo de la temporada que veas especialmente complicado? No, quizá el inicio, ya te digo, no me gusta el hecho de jugar dos partidos seguidos fuera, ¿no? Nada más empezar. Porque si se te da bien perfecto y si tienes dudas, pues como que el cuarto partido parece que te lo estás jugando ya, ¿no? Pero por lo demás hay que jugar contra todos y ya te digo, no tiene mucha relevancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!